La colisión se registró poco antes de las 17 horas en la avenida Costanera a pocos metros de calle Vicente Reyes de Punta Arenas. El chofer de este deportivo, el que lo conducía a exceso de velocidad, colisionó por alcance a este otro vehículo causando daños millonarios en la estructura. La conductora afectada dijo que todo esto pasó muy rápido y que gracias a Dios no hubo vidas que lamentar. Estoy con los nervios destrozados porque veníamos tranquilamente con mi hermana. De repente, puro pencaso, no supimos realmente cómo venían los otros autos, porque los otros autos se metieron tras mío, dicen que venían dos corriendo. La verdad es que no sé cómo pasó. Doña Ana dijo que de un tiempo a la fecha había perdido el miedo de conducir por la costanera. Sin embargo, este episodio lo juega una mala pasada. Yo sabía que hace mucho tiempo que empecé a tomar como miedo de andar por la costanera, pero hoy día como tenía que, sábado, relajado, nunca pensé que iba a suceder esto. Y venía, como le digo, venía con mi hermana la más tranquila y de repente el puro ruido, fue el pencaso y mira el estado que quedó el auto. El chofer responsable de la colisión debió ser trasladado al centro asistencial. También doña Ana y su hermana, quien resultó con un rasmillón en la frente, aseguró que el cinturón de seguridad fue lo que evitó que la historia sea escrita de otra manera. Gracias por ver el video.